¿Cómo se aprobó el apicultor zapotlense? Así es, propusimos una iniciativa hace algunos meses y el día 25 de octubre se aprobó, se dictaminó por el Pleno del Ayuntamiento, fue una aprobación por unanimidad, lo que se decreta a partir de la fecha como el Día del Apicultor Zapotlense. Esta fue una solicitud que me hicieron llegar los apicultores de Zapotlán de manera personal, en una plática que tuvimos con ellos, donde me expusieron una serie de necesidades, donde esta es apenas el primer paso de muchas de las cuestiones que ellos me están planteando y que por supuesto les estaremos dando seguimiento como presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario e Industrial. En algún momento, en una entrevista que tuvimos por ahí en televisión, seguramente creo que fue en tu programa, de hecho, por ahí se pusieron en contacto los apicultores, pidieron mi número de teléfono, se pusieron en contacto conmigo y a partir de entonces mantenemos un contacto directo, cercano, para darle seguimiento a las solicitudes y a los planteamientos que ellos nos están haciendo llegar. Y bueno, pues una de ellas era esta, que se decretara de manera oficial el Día del Apicultor Zapotlense, o Día Municipal del Apicultor, que en este caso ellos han venido realizando a través de nueve años aproximadamente, actividades en el mes de agosto, aproximadamente la última semana del mes de agosto, para celebrar la actividad que hacen, conmemorar y promover la actividad que hace este sector de la apicultura en el municipio. Y en esta ocasión, y ya discutido en las comisiones, decidimos dejarlo y empatarlo con lo que se celebra cada año también en el mes de diciembre, la primera semana del mes de diciembre, que es la Feria de la Miel. Entonces, en el marco de esa misma fecha, del día 3 de diciembre, se van a llevar a cabo las dos actividades y se celebrará el Día del Apicultor Zapotlense, y en conmemoración a ellos se realizará el evento de la institucionalización de la Feria de la Miel, que fue institucionalizada, si no mal recuerdo, en el 2010. Todavía se institucionalizó, más no se le ha dado la promoción de vida, y creo que esa es una de las tareas que tenemos pendientes, y que por supuesto le vamos a impulsar en esta administración. Perfecto.